Hola gente, ¿qué tal? Yo soy Miguel Ángel Guerrero. Sean muy bienvenidos a otro video de mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión aprenderemos a descargar e instalar el programa Audacity en su última versión. Para los que no lo conocen, Audacity es un editor de audio gratuito con el cual podemos grabar y reproducir sonidos, importar y exportar archivos de audio, mezclar pistas o aplicar efectos a las grabaciones. En mi caso, yo lo utilizo para mejorar el audio de las grabaciones de mis videos, ya que si no lo hiciera con Audacity, mi voz se escucharía mucho peor de lo que se escucha ahora, ya que mi micrófono es de pésima calidad. Pero bueno, basta de palabras y vamos al grano. Hay que entrar a la página de Audacity. En la descripción del video les dejaré el enlace directo hacia la página, así que pueden acceder desde ahí o como yo lo voy a hacer ahora. Escribimos en el buscador Audacity. Presionamos Enter. Damos clic en Download Audacity. Audacity. La traducimos al español. Ahora aquí podemos elegir Audacity para Windows, para Mac o para Linux. En mi caso yo tengo Windows, así que voy a dar clic en Audacity para Windows. Ahora aquí nos dice, haga clic izquierdo en el enlace del instalador de Audacity a continuación, para ir a la página de descarga de Fosju, donde se alojan nuestras descargas. Hacemos clic en el instalador, que es este. Como podemos ver, aquí tenemos el instalador de Audacity para Windows, que solamente pesa 26.8 MB. Damos clic para que comience la descarga. Y esperamos. Mientras tanto, quiero decirles que pronto voy a estar subiendo videos sobre cómo usar este programa. Así que si no quieren perdérselos, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Bueno, una vez haya finalizado la descarga, damos clic aquí y luego en Mostrar en Carpeta. Ahora lo debemos instalar. Ya podemos cerrar el navegador. Para instalarlo, damos clic derecho en el archivo y luego en Ejecutar como administrador. Aquí elegimos el idioma. Obviamente el español. Aceptamos. Damos en Siguiente. Otra vez en Siguiente. Siguiente. Y aquí dejamos marcado esto para que se nos cree un acceso directo en el escritorio. Damos clic otra vez en Siguiente. Y por último en Instalar. Esperamos un momento hasta que se instale. Una vez más clic en Siguiente. Y ahora sí. En Finalizar. Y se nos abrió el programa. Marcamos aquí. Y le damos a Aceptar. Para que ya no nos muestre este mensaje cada vez que entremos al programa. Ok. Aquí tenemos el botón para empezar a grabar. Yo voy a hacer una prueba. Espero que todos los que vean este video se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Hacemos clic aquí para reproducir. Espero que todos los que vean este video se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Ahora para exportar este audio damos clic en Archivo. Nos vamos a Exportar. Y luego pulsamos en Exportar como MP3. O en cualquier otro formato. Ok gente. Espero que les haya servido el video. Por favor no olviden suscribirse, activar la campanita, dejarme su like y un comentario. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.